En el desarrollo de nuestra tarea de administrar eficientemente el espectro radioeléctrico, hemos identificado la importancia de vincular a todos los actores del sector. Y uno de los más importantes es la academia, ya que es a través de las universidades y los centros de investigación como se puede promover la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y aplicaciones a nivel nacional. Esos estudios son, en algunos casos, la base para la toma de decisiones por parte del Ministerio de las TIC y de la ANE y tienen el potencial de constituirse en la imagen que muestra el país en los escenarios internacionales donde se discuten estos temas, incluyendo las discusiones de organismos como la UIT y la CITEL, que es el brazo de telecomunicaciones de la OE.